Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo utilizar la validación de datos en Excel. Imagínate que tienes un ejemplo como el nuestro. Tenemos un formulario donde tenemos que rellenar el nombre de la persona, si es hombre o mujer, si estudia o trabaja y sus aficiones. Podríamos hacerlo manualmente, pero si tenemos que rellenar muchos formularios como este, para evitar errores de entrada de datos, vamos a ayudarnos de la validación de datos. Por ello, por ejemplo, hombre o mujer, vamos a crear los campos. Hombre y mujer. Y para estudia y trabaja lo mismo. Estudia y trabaja. Para insertar una lista desplegable con los campos cerrados, para que no entremos con errores, debemos elegir las siguientes instrucciones. Selecciona la celda donde quieres añadir la lista desplegable. Tienes que ir a menú datos, elegir la opción validación. Y ahí tienes que elegir criterio de validación. Queremos una lista. Y Excel nos pregunta dónde está la lista, el origen. Le damos aquí. Y vamos a buscar. La lista para un hombre o mujer es esta. Y le damos a aceptar. Ya tenemos la lista. Por ejemplo, Alberto. Desplegamos la lista. Hombre. Y vamos a hacer lo mismo para estudio o trabaja. Recuerda, menú datos, opción validación, criterio de validación, permitir, lista y vamos a buscar el origen de los datos que le hemos preestablecido. Bueno, estudia, trabaja. Seleccionamos. Le damos y aceptar. Y ya lo tenemos. El Alberto es un hombre que trabaja. Y como afición, le gusta el fútbol. Ya tienes los campos cerrados que te van a ayudar a rellenar tus formularios evitando errores de entrada de datos.